o no sé si tengas esa relación de amistad con Julián Álvarez, porque mucha gente no sabe, pero tú hiciste una canción, hiciste una colaboración tú y Julián Álvarez. Sí, así es, me tocó conocerlo allá en Mazatlán, en Mazatlán me tocó conocer a mi tocayo, y sí, me acuerdo que platicábamos y grabamos un retrí, yo le dije que sí, grabamos la canción de los tocayos de Espinosa Paz también. ¿Él te lo propuso? ¿Él te propuso el dueto? Me parece, no, estamos en la misma compañía, no sé si fue él o por la compañía, pero sí grabamos los tocayos, se llama la canción Los tocayos de Espinosa Paz, y más que nunca, nunca, nunca grabábamos el, ¿cómo se dice? Íbamos a hacerle video y todo, más que, yo también, yo he tenido la costumbre esa de que antes era una persona que me daba vergüenza pedir el número de las personas. ¿Cómo crees? Sí, de estar en comunicación porque no me gusta ser una persona enfadosa que esté molestando a las personas. O sea, conocíse a Julián, graban, pero no, 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 no siguen en contacto, pues. No, y tocayo de este, y él me decía, tocayo, póngase listo, tocayo, él sí, él me, se lo juro por Dios como estoy aquí, que él me decía, tocayo, póngase listo, tocayo, le va a pasar esto, él me decía, él me decía. ¿Te llegó a decir? Neta, por Dios santo, tocayo, le va a pasar esto, póngase listo, tocayo esto. ¿Qué te decía que te iba a pasar? Que me quedó a, a, si no me ponía listo en lo que andaba haciendo y cómo la gente que me manejaba, que iban a llevar mi carrera de picada. ¿Y tú nunca dijiste no, no? No, pues yo decía, a lo mejor sí lo pensaba, pero no reaccioné a tiempo, a lo mejor. Ah, oye, pero él me lo recalcaba varias veces que me tocaba, tocayo, póngase listo, tocayo. ¿Y lo has visto después de eso? La última vez que lo miré, lo miré en, bueno, pues aquí en Guadalajara, en Guadalajara, me acuerdo que hablé con él y me, me invitó ahí a una plaza y fuimos y me dijo, tocayo, vamos al casino, ¿a poco hay casino aquí, tocayo? Sí, pues yo no soy mucho de ir al casino, pero vamos, le dije. Y ya fuimos un ratito ahí, estuvimos platicando y me acuerdo que nos pusimos a jugar de, por cierto, que casi le pego al premio gordo, me saqué una feria esa. ¡Ah, sí! ¡Ah, lo bueno que nos vamos a hacer! Pues ya, y dije, ah, vos... ¿Pero te enseñó Julián a jugar o qué? Sí, me decía, sí, usted no más de esto. Bueno, le dije, pues jueguele, me decía, pues le dije, bueno, le dije, vos jugué a tanto, poquito, como mil pesos me parece. Y atrás y atrás y cuando la máquina, venga, que para tocar, ya se sacó el acumulado, me decía Julián. ¡Ay, qué tal! Y ya, no, pues era como un millón y medio el acumulado más o menos, pero no, nomás me dio como, me acuerdo, como 30 mil o 40 mil pesos. ¡Ay, pues estuvo bueno el premio! Y me dijo, tocayo, sígale, no, que le sigo, me salgo, me trago, me salí, me salí. ¿Topiste de cuándo retirarte? Sí, ya, pero nunca, y ya luego, a lo que volvemos a lo mismo, yo soy una persona que no le pedí el número y eso y así, ya. Otra vez, o sea, se lo encontraron, pero por el tema del contacto. No, miento, me parece que sí me pasó su número, más que yo, no me acuerdo qué pasó, si él cambió el número y yo después y ya no, ya no seguimos, no nos comunicamos y ese rollo y así. Y perdieron ahí, y ya no lo, no, no has vuelto a tener contacto con él. Tengo mirado, la verdad, hace poquito estuvo allá en, bueno, hace como, el año pasado estuvo allá en Apatzingán, me parece, y me habló unas personas que cantaban una canción con él, pero yo me tenía que venir, iba para Culiacán, no me acuerdo dónde, pero una vez también ahí, vuelvo a otra, a otra ahorita que me estoy acordando, una vez también me habló unos amigos que estaba, y se iba a presentar allá en Los Ángeles, que para ver si podía ir a cantar los tocayos yo con él, en un lugar grande, pero no pude porque yo también tenía evento ese día. Ok, o sea que no, la vida no los ha vuelto a juntar, ¿no? Oye, pues estaría aquí bien decretar este, que ahora sí se haga el videoclip, ¿no? A lo mejor ahí este... O un dueto nuevo. La neta, yo me quedo, mi tocayo, la neta, Julián, me quedo sorprendido porque es una persona que, que muy luchón y ya cuenta que él, siempre desde que empezó su carrera, él siempre estuvo al pendiente de todo, de todo, él terminaba de cantar en un lugar y iba a ver cómo está, a ver qué pasó, cómo está esto, todo pues así como debe ser realmente. Y él me aconsejaba eso, pero yo nunca lo hice. Oye, ¿consideras que cuando se encontraron en ese momento los dos iban empezando? O sea, también Julián, ¿o ya era Julián Álvarez? Cuando... Cuando graban esta... Cuando grabaron esta canción. No, él fue cuando él empezó su primer proyecto como Julián Álvarez. Sí. O sea, yo puedo decir, no sé, me voy a atrever a decir esto, Julio, pero yo creo que en ese momento estabas más fuerte tú que Julián. Sí, de este... Sí, la canción, yo la de Amor en carro andaba a todo lo que daba, fue en ese entonces, fue cuando la de Amor en carro estaba fuerte, fuerte. Y Julián apenas iba empezando con su proyecto de Norteño Banda. Sí, de hecho hace poquito... Bueno, hace ya unos meses miré un video que subió, lo entrevistaron y dijo que su primera presentación fue en Mazatlán. Estuvo Joel Elizalde, Julio Chávez y Julián Álvarez. Sí, era las tres cotas, así se llamaba el evento, las tres cotas. Así se llamaba las tres cotas. ¡Wow! Simón. ¿Cuánta gente calcula si se llenó, Machín? Sí, había mucha gente. Sí, fue en Mazatlán. Sí me acuerdo muy bien de ese evento.